saludos este vídeo es por todo lo que te hará en la vida más fácil como instalar el windows 10 en un laptop o notebook samsung np 550 en este vídeo te explico cómo hacer bug con un pendrive bootable que ya tengas creado en rufo si no lo tienes tengo el vídeo tutorial donde lo puedes hacer rápido fácil y sencillo el link del vídeo está en la descripción adicionalmente si no cuentas con el windows 10 que es descargado de la página oficial también tengo vídeo tutorial para que lo puedas hacer rápido fácil y sencillo el link del vídeo en la descripción comencemos tengo el pendrive bootable conectado al computador con windows 11 procedo a encender el equipo seguidamente ingreso a la bios como se hace presionando continuamente la tecla f2 podemos observar las características ahora del computador así como también el ssd que le interesa este computador vean el vídeo tutorial voy a la opción book seguidamente seleccionó un book device priority y seleccionó el pendrive correspondiente aquí lo tenemos seguidamente le doy escape escape y pulso exit y salvo los cambios esperamos que inicie a través de el pendrive bootable ahora tenemos la magia de la cámara rápida aquí lo tenemos la primera pantalla seleccionó el idioma correspondiente seguidamente selecciona el formato de hora y moneda dependiendo del país donde ustedes se encuentren el tipo de teclado lo dejo tal cual como está y pulso siguiente le doy instalar ahora espero que me aparezca la siguiente ventana correspondiente seleccionó acepto los términos del contrato y pulso siguiente seguro de la segunda opción personalizar la instalación seguidamente seleccionó el ssd en mi caso hay un ssd y pulso siguiente espero que continúe con la instalación hice varios vídeos con este computador samsung como desarmarlo correctamente cambiarle la pata térmica adicionalmente instalarle un ssd y también le digo cómo aumentar la memoria y cuál debes colocarle el vídeo está en la descripción adicionalmente también hice un vídeo tutorial donde explico cómo activar el windows 10 con la licencia que tú ya tengas disponible así como también la activación del office 2021 los links del vídeo de los vídeos están en la descripción excelente me pide reiniciar no toquen nada el automáticamente inicia aquí vemos seleccionó el país de su preferencia seleccionar el país de preferencia el tipo de teclado lo dejo tal cual aquí me pide que si quiero agregar una segunda distribución el teclado le digo que no aquí puedo seleccionar o conectarme una wifi yo le digo que no por los momentos y aquí voy a seleccionar esta opción para que me crea automáticamente una cuenta local excelente aquí le doy un nombre a la cuenta local en mi caso voy a colocar soporte pueden seleccionar la que ustedes quieran siguiente si puedo crear una contraseña asociada a el usuario que acabo crea le doy siguiente y espero a que culmine la instalación aquí le doy los permisos correspondientes esperamos la mayoría de la cámara rápida y listo ya tiene instalado windows 10 en el computador samsung np550